La erradicación de un proyecto de ley que derrogará la ley orgánica de la compañía de turismo de Puerto Rico creada en el 1970 y que será reducida a cuatro escritorios dentro del departamento de desarrollo económico. El plan del gobernador y el departamento de desarrollo económico incluye la derogación de la ley orgánica de la compañía turismo a ser presentada mediante un proyecto de ley en las próximas semanas y esto provocará que las oficinas de promoción y mercadeo, ventas, acceso aéreo, acceso marítimo pasen al DEC en modalidad de escritorio por allí tirado. Las oficinas de finanzas e impuestos por ocupación hotelera y la división completa de juegos de azar, en vez de ser un ente fiscalizador, pasarán a ser dos míseros escritorios dentro del departamento de Hacienda. Todo lo relacionado al transporte de lujo, tour operadores y taxistas pasará de nuevo a la comisión de servicio público. Yo invito de inmediato a todos los componentes de la industria turística, desde el más humilde taxista, dueño de parador, pequeña, mediana hospedería y gran hotel, dueños de casino, tour operadores, guía turístico, a que rechacen este desmantelamiento constructivo de la compañía de turismo. La compañía de turismo no le cuesta el presupuesto del país, ya que se nutre de ingreso por ocupación hotelera y el remanente de jugada de tragamonedas, luego de que el Fondo General y la Universidad de Puerto Rico reciban su dividendo. Es imposible utilizar el único renglón de la economía que esté en números positivos y destruirlo socolor de eficiencia gubernamental.